Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar del tesoro de Odín y el caballo de Valder, 500 después de Cristo. Vamos a ver qué significaba todo esto. Sucede que alguien acaba de encontrar un tesoro como el que estás viendo acá. Vamos a ver acá. ¡Ah, qué lista! Una belleza de artefactos. Artísticamente, a pesar de... Bueno, es oro, es oro. Son artefactos de oro, adornos de oro. Pero también el labrado, también el labrado, la artesanía de estos, también es hermoso. Y mucho más que está en oro, ¿no? Mucho más, mucho más. Bueno, sucede que han encontrado este hallazgo báurico del siglo VI en Noruega. Un tesoro han encontrado allí en Noruega. El hallazgo se compone de nueve medallones con símbolos de raros caballos, de caballitos, raros caballos, y perlas de oro que una vez formaron un lujoso collar, así como tres anillos del mismo metal. Bueno, sucede que una persona... Una persona... ¿Cuál es la historia? Una persona fue recomendada, le recomendaron a esta persona, tanto su psicoterapeuta, su fisioterapeuta, perdón, su fisioterapeuta como su médico, le recomendaron que se busque un hobby. Y como vivía en el campo, se consiguió un detector de metales. Entonces salía y se distraía con su detector de metales. Y al final, mira lo que encontró. Mientras paseaba, justamente en una colina, encontró este singular alijo de oro en su granja, cerca de su granja. Encontró esto, mientras estaba relajándose con su detector de metales. No encontró exactamente una monedita, encontró un tesoro aquí. Acá puedes ver la colección. Aquí están restaurando las joyas estas de oro. Bonito, ¿no? Bonito. Ahí puedes ver los detalles. Está bien hecho. Creo que por ahí hay una serpiente grabada en la parte superior del adorno. Es una serpiente. Ah, sí, con una serpiente. Y hay una boca de un caballo, con su crín. Es algo así, ¿no? Con la serpiente, ¿no? O sea, es este, muy bonito esto, muy bonito. Sucede que estas joyas desenterradas se remontan alrededor del año 500 después de Cristo. La edad vikinga aparece en el año 900 después de Cristo. Esto es 400 años antes de la edad vikinga. Ojo, a pesar de que la edad vikinga aparece en el año 900, sucede que los que vivían 500 años antes, que son los artífices de este tesoro, son el mismo pueblo que seguía viviendo ahí. Solamente que en el año 900 hacen sus irrupciones por todas las costas de Europa y se les llama vikingos. Pero era el mismo pueblo que, por 200 años antes, fue el artífice de este tesoro en el mismo pueblo. Donde que le pusieron ese nombre, por 200 años después, ¿no? Después en el nombre de vikingos, de normandos. Sucede que en este año 500, mira, este año 500 después de Cristo, el imperio romano de Occidente cae en el año 476. Bueno, ya había caído hace tiempo, ¿no? Ya había caído hace tiempo. Solamente faltaba que alguien agarre y ponga su dedo en la ficha de dominó para que todo se vaya abajo, ¿no? En cadena. Solamente faltaba eso, pero como estaban tan débiles, todos estaban tan débiles, no había quien agarre la fichita de dominó y la tire. No había. Porque todos estaban debilitados de tanta pelea. Así que alguien tuvo que hacerlo desde afuera. Tuvo que apretar el detonador desde afuera. Y meterse adentro. Eso es lo que tuvo que pasar. Bueno, por el año 500 después de Cristo, había una crisis. Un periodo de crisis, degradación del clima, inmigraciones en Noruega. No era el único sitio. Ya hemos visto que en la época de Atila también estaba pasando lo mismo. En la época de Atila es muy cercana a esta época. Muy cercana. Casi todo un siglo. Casi todo un siglo. Muy cercano. Y también, ya sabemos, el imperio romano de Occidente cae en el año 476. O sea, parece que esta crisis empezó a agravarse con el tiempo. Poco a poco se agravó más y más y más y más. Eso fue lo que se llama la edad oscura. O sea, todos estaban en problemas en ese momento. Los romanos, el imperio, el imperio de Oriente también estaba en problemas. Hasta había plagas. Ya hemos hablado de la plaga justiniana. Ya también hemos hablado de esto. También estaban en problemas. Atila no apareció en escena porque estaba en su mejor momento. No, estaba buscando comida. El oro era para comprar comida. O sea, necesitaba también tesoros, pero necesitaba tesoros para poder comprar comida. Solamente necesitaba comida. O sea, Atila no aparece exactamente para hacerse rico, para poder sobrevivir. Por eso sigan con todo. Los unos sigan con todo. Bueno, todos estaban en problemas en esa época. Ya hemos hablado también del tema de Atila, porque estaba ahí. Bueno, entonces sucede que los normalos que estaban más al norte, estos pueblos, estos pueblos que después se llamarían vikingos, estaban también en el mismo problema. También estaban en el mismo problema. ¿Y qué lo testigua? Un tesoro. Un tesoro testigua que hay muchos problemas. Un tesoro, imagínate. Bueno. Dada la ubicación del descubrimiento y las enseñanzas extraídas y otros hallazgos equivalentes, se trata sin duda de objetos preciosos ocultos o de una ofrenda a los dioses en un momento dramático. O sea, es una ofrenda a los dioses. Había que ofrenderle algo valioso. ¿Qué mejor qué? Lo que está haciendo acá. Esto, de hecho, que es valioso. Había que ofrenderle a los dioses. Había que darle algo, habría que darle a los dioses lo mejor. Y esto, pues, como estás viéndolo acá, es indudablemente lo mejor. Es un tesoro de oro finamente labrado. Ahí lo puedes ver. Esto es lo que se está ofrendando a los dioses. Lo mejor. Las joyas fueron confeccionadas por especialistas calificados y usadas por los más poderosos. Los más poderosos también estaban en problemas. Así como Atila. Atila, uno pensaría, pues, es el azote de Dios, lo está pasando bien, está que arrasa todo lo que haya a su paso, nada lo detiene, ¿no? El hecho es que estaba desesperado, necesitaba comida. Por eso estaba así, con todas sus hordas. Eso era bueno. También los dirigentes de esta época, más al norte, en la Escandinavia, también estaban sumamente nerviosos. Todos. La nobleza romana, lo que quedaba de la nobleza romana, pues, también estaba. Ellos también. Entonces, encontrar tanto oro de un solo hallazgo es extremadamente raro. En Noruega, no se había realizado ningún descubrimiento comparable desde el siglo XIX. O sea, desde las épocas sesimonónicas. Y también es muy inusual en el contexto escandinavo. El hallazgo es único por el motivo de los medallones. Acá están los medallones que formaban el llamativo collar. Aquí puedes ver el caballo de la mitología nórdica. Y arribita creo que hay una serpiente, ¿no? Arribita tiene una serpiente. Entonces, este caballo de la mitología nórdica está grabado en una forma que hasta ahora era desconocida. O sea, es un nuevo estilo de grabar este caballo en este medallón. Ahí puedes ver el medallón y las cuencas. Ahí están. Ahí están. Estas bolitas que servían para atar el medallón. Para colgar, hacer colgar el medallón, ¿no? Con una cuerda. Una cuerda. Ahí está. Un origen, ¿no? Ahí está. Estas bolitas, ¿no? Por ahí pasaba la cuerda. Es oro. Mira, qué finamente hecho está. Ahí está. Están contentos acá. Pero está finamente hecho. Que lo usaba la nobleza. Así lo encontraron. Bueno, entonces, ¿qué es lo que han visto aquí? El caballito. Bueno, también la serpiente, ¿no? La serpiente, porque hay una serpiente que es la columna del mundo contra la cual Odín pelea. Pero también está ahí la serpiente. Ahí puedes ver. La serpiente arriba del caballo, ¿no? Ahí se ve. Acá está. ¿Ves? Ahí está. Aquí puedes verlo. Ahí está. Vamos a verlo mejor acá. Acá. Aquí se ve mejor. Acá está la serpiente arriba. Su cola y su cabeza. ¿Por qué? Vamos a explicar el tema de esto, del caballo, ¿no? Sucede que se solía representar al dios Odín curando al caballo enfermo de su hijo Valder. Este es un mito que fue visto durante el periodo migratorio como un símbolo de renovación y resurrección y daría al portador de la joya protección y buena salud. O sea, cuando Odín sana, cura al caballo de su hijo Valder. Sin embargo, en estos medallones descubiertos, solo se ve al caballo herido. Con la lengua colgante. ¿Me puedes ver la lengua? La lengua colgante. Y las patas retorcidas. Patas retorcidas. Símbolo de la enfermedad y la angustia. Pero también de la esperanza, de la curación y la nueva vida. O sea, en el mito clásico, Odín, Odín cura al caballo enfermo de su hijo Valder, ¿no? Pero aquí ya ese caballo está en fase determinada. O sea, no hay quien cura al caballo. Ni Odín puede curar al caballo. El caballo simboliza la fertilidad de la tierra. El caballo simboliza las fuerzas terrestres. Aquí, en Perú, por ejemplo, el torito también simboliza las fuerzas terrestres, En el reemplazo de la serpiente, ¿no? Significa las fuerzas terrestres. Allá, en Escandinavia, el caballo significa eso. Las fuerzas de la tierra, las fuerzas terrestres, la energía terrestre, la energía de la tierra. Esa energía que hace brotar las semillas, los frutos, ¿no? Que da alimento al ganado. Esa energía, eso representa al caballo, esa energía. Y aquí, pues, el caballo está en fase terminal. Y puedes ver acá como dos espermatozoides acá que lo rodean al caballo, ¿no? Que son como dos anquijuelas o serpientes, ¿no? Acá puedes ver una, acá arriba y aquí abajo, rodeándolo, el caballo, Como acechándolo al caballo. O sea, no hay quien cura al caballo, ni el mismo Odín puede ayudar al caballo. O sea, puede restablecer las fuerzas energéticas de la tierra para que la tierra vuelva otra vez a restablecerse y ya revitalizarse. Porque el caballo ya está demasiado enfermo, está tan enfermo que Odín ya no lo puede restaurar ni restablecer. Eso es lo que quiere decir este grabado en esta febrería. Eso significa que estaban en problemas, no sabían ya qué hacer. Por eso lo colocan así al caballo. Es como en la época sumeria en el cual colocan ya rey ya no cargando dos leones. Más bien aparece colocando un rey con los leones que se le escapan hasta que hasta le muerden. O sea, el rey ya no tiene control sobre esas fuerzas de la tierra que son los leones. Porque hemos visto aquí como a los sumerios se les, a los reyes sumerios se les representa así con un león en cada mano. El rey es tan poderoso y fuerte que puede controlar esas fuerzas salvajes de la naturaleza que son las fuerzas de la naturaleza que atentan contra la civilización que hacen que la civilización no pueda expandirse. Las fuerzas de la naturaleza los leones son esas fuerzas. Entonces el rey agarra un león en cada mano y dice yo puedo controlar las fuerzas de la naturaleza para que mi pueblo pueda prosperar y la naturaleza no le cause daño y por fin se somete a mi pueblo para que podamos prosperar en nuestra civilización. Eso significa. Pero cuando ya el imperio los reinos sumerios están cayendo a la gente se le ocurre representar a rey pero con los leones que ya se le están escapando que ya ni le hacen caso a reyes que le salen en las manos y van por su lado porque el rey ya no puede controlar esas fuerzas. Eso es lo que significa la freería. La freería coloca esa nos explica nos explica ese estadío a través del arte plasma el sentimiento del pueblo en ese momento. El pueblo está ya desesperanzado ya no hay quien cure al caballo que representa las fuerzas de la tierra las fuerzas de la naturaleza que sustentan la agricultura y la ganadería ya no hay quien cure al caballo. El pueblo siente eso entonces los oferbes también lo expresan por medio del arte. El arte sirve para eso para expresar lo que el pueblo no se atreva a decir porque puede resultar muy este muy desesperanzador muy chocante entonces el pueblo no se atreva a decirlo pero por eso está el arte para expresar eso que el pueblo no puede expresar para ser la boca del pueblo eso es el arte derraseadamente actualmente el arte ya no es eso el arte es la boca del foro de Davos eso es el arte el arte es parte de la agenda 2030 ya los artistas se han prostituido a la agenda 2030 ya no expresan los verdaderos deseos del pueblo para que veas cómo cambió la cosa bueno me despido con esta reflexión y te pido que entres acá a nuestra red que los estoy mostrando a continuación así que suscríbete comenta y comparte hazlo viral y no te olvides la verdad está a la vista saludos 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 Gracias.